vámonos al yate de briatores hostia tremendo yate yo creo que aquí enemigos no va a haber tú crees yo yo voy preparado por si acaso yo voy preparado con la lanza no vaya a ser que nos aparezca una sorpresa mira todo lo que vayas pillando bueno será la tarra lee 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 que yo no puedo estamos poniendo rumbo a uno de los rascacielos del sur espero que atienda esas razones y decidas seguirnos sabes que la ciudad ha sido todo un fracaso rubén pues muy bien y eso solo es lo que dice y esto qué es esto se puede hacer algo lo que voy a usar yo a coño avísame cabrón hay que usar una palanca una palanca de donde la palanca apoyar la he usado aquí vaya no había nada más por ahí pero te espérate 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 no avances no avances si aquí hay madre de plástico pero dónde estás una rata gigante ves ahora fuera la rata a la píllale la carne plástico no te deja si ahora sí mira lo de plástico que aquí sí 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 y esto una caja con melón sandía qué rico hace falta una cizalla cabeza vale habrá que buscarla por ahí no se pueden hacer una cizalla no pero la que se puede hacer es para cortar el pelo esta será una cizalla cizalla a ver es un yate habrá las señoras de la más antigua profesión del mundo y sustancias estupefacientes joder no hay ratas de momento de momento hay ratas llave roja interesante vale a ver y tenemos otra puerta o cuántas cosas del plástico chaval ya te digo mira otra nota le tuve rubén el ya te no está preparado para este viaje muy bien holof ha hecho espacio para colocar una pista de baile no para suministros joder holof lo que sea si se me rota la logra va a ser más sensato sin embargo tratan el yate como si fuera una embarcación de lujo lo siento rubén no debería haberme marchado no están marchando madre toda la chatarra cabeza mira lo que tengo vi una rata enorme ayer por la noche era asquerosamente grande intenté comentarle a la tripulación que tenemos una plaga donde guardamos los suministros pero se rieron de mí te echo de menos rubén muy bien cinco partes mecánicas y tú solo tienes una he cogido una mechero bidón de gas y bala pues eso habrá que buscarlo por aquí esto supongo que será para hacer una pistola pues esta ubicación es importante sí pero aquí habrá que venir luego porque ya no hay nada más hay que buscar por el resto del barco las cizallas las ha roto no no las tenemos no las tenemos todavía llave azul mira si las he cogido yo la cizalla que me está contando donde las has cogido antes pues abre abre a ver así sí 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 avísame cuando las pilles coger nota y llave azul el capitán no para de quejarse de mi ruta como vuelva a hacerlo se va a llevar una bronca la tripulación no merece órdenes me sorprende que sean tan indisciplinados creen que el prestigio la jerarquía se quedan en tierra firme pero no no pienso dejar que se mezclen con mis invitados de honor una bala he cogido y desde luego no les voy a dar raciones extras deberían darme las gracias soy la única razón por la que siguen con vida en el cabeza explora y no me espera el mamón coño sepárate terminamos antes no hay nada aquí tío parte de tomas play no le tú esta vez por lo hacer es completamente inepta ahora dicen que las ratas se han comido la mitad de nuestros suministros en cuestión de semanas y las cienes más grandes y me las traían con vidas a una de esas alemanias qué significa eso no puede despedirlos así estamos en alta más su labor es mantener los motores en marcha para eso te pago alemania a currar qué estás haciendo bien yo te hace un puto trabajo imbécil eso me alimentado yo pero para darle más trasfondo coño hay un gato ahí what the fuck qué movida ahí se ve a través de la rendija de esos de que te pego leche sí sí mira qué paso caja fuerte un código de cuatro cifras a tomar por culo no la no pillas la carne de la carne sí pilla la sí 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 código de cuatro cifras habrá que buscar el código se ahora hay que buscarlo por ahí cuántas piezas tenemos tres pues creo que se ven en el en el libro me parece que las puedes ver creo es una parte mecánica una caja llena de movidas mira mandado un batido plateado anda yo tengo un melón sandía que rico mira has aprendido cactus yo tengo también para hacer un par de unboxing saber cuatro partes mecánicas un bidón de gas y la grabadora había algo que podíamos hacer todavía no sí 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 pero nos faltan piezas creo vamos a verlo tiene que haber algo por aquí a lo mejor y no igual por aquí por el otro lado ahí se puede subir más donde hay eso es tomada la puta se puede subir más pero dónde aquí arriba y más se puede subir o de la planta tarjeta llave llaves ala otra caja una patata cocina tremendo bar en el plástico para regalar hombre angelito que pasó señor mira ya tengo el código de cuatro cifras así estas alimañas tienen potencial pude mucho texto se han convertido en criaturas más rabiosas pero también más inteligentes he conseguido buenos resultados entrenándolas y disciplinando las a través del dolor y la comida además al mezclar su sangre sus mutaciones aumentan me pregunto si habrá otras especies que reaccionan igual y experimentos he recibido una transmisión de un sitio llamado ciudad caravana no queda lejos de aquí tiene una población animal activa y no necesito hasta tripulación de pacotilla me crearé mis propios soldados de verdad soldados perfectos y leales joder hay ha spawneado la rata otra vez como mátala he cogido receta de pollo al coco cabeza tiene muy buena pinta suena bien a ver metí el código pero espérame hombre pero espérame que lo quiero ver cabrón pero si es una caja fuerte normal y perdiente joder ya pero lo quiero ver coño el cabeza tiene prisa yo también se estará haciendo de noche se podría subir más no se está subiendo más y se puede subir más todavía no se ven a ti coger tarjeta llave vale tarjeta llave para abrir abajo si había una puerta por ahí dale para abajo pero espérate que revisemos esto no necesitas un gato para coche claro eso será lo que habrá que fabricar coño sí y por aquí fuera que hay aquí hay otra caja otra nota y ya pilla movidas no pero no lo puedo coger porque está cerrado como que está cerrado a ver por aquí sí efectivamente no se puede tenemos que aquí mira se puede subir un poco más sí a ver una caja llave verde vale necesitamos la llave verde ahí una bomba una bomba una bomba aquí arriba como ahí arriba ah en la parte superior a ver sí aquí así cosa para lo que tenemos el bidón de gas y hay que ir a las a las habitaciones para hacer cosas por aquí flipas eh pedrito ya ves no tenía historia pues menos mal ah ala y ahí si va mira he abierto el que donde estás he cogido la llave verde joder pero es que yo no sé ni lo que has abierto ah esto de aquí y no hay nada más la llave verde pues vamos a subir arriba no hay nada más que raro que no haya una cajita fuerte o algo así pequeñito por aquí escondido eh había que coger la llave verde y la llave verde ya la tengo así que abrimos aquí sí llave verde vienes estoy estoy yendo es que vas muy rápido qué nervios tiene ay dios mío pase pase ay si tiene linterna hombre yo vengo preparado chaval toma rata y media a ver aquí hay una caja eh qué es esto nota y un mechero una nota casco del barco roza con la roca del lecho marino sí vamos que se pegaron tremenda hostia sí vamos vamos para abajo y aquí fuera no hay nada ah bueno claro aquí es donde hemos mirado antes y en el baño tampoco había nada nada joder qué triste vale pues ahora sí que hay que ir donde las piezas mira a la verga lupe ven y dame unas amamadas salta oiga barman póngame algo sí te voy a poner una concha por ahí ehhh dereve 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 por aquí tiene que ser por alguna de estas sí aquí izquierda aquí es una bomba y... y el gato para el coche hola vámonos pipiribiri pipiribiri pipiripiri me voy a morir de sed pero de eso nada porque tengo aquí un melón sandía que me vas a ver a gloria madre qué buena pinta tiene esto cabeza mira qué pintorro mira esto qué es eso ah sí el mangata no no o el batido plateado batido plateado joder buena pinta a ver cuánto sube hala madre pues me ha dado un plus y todo sí a mí también a ver flipas regalito regalito estufa bueno y me han dado un... este para hacernos fresa colada fresa colada pero si es que no tenemos fresas donde se consiguen las fresas no sé aquí me han dado de comida tengo melones igual hay que comprarse la al hijoputa este no te separes de mí que no veo nada con la puta mierda esta no te separes de mí dice el perraco qué pasa que no me deja coger la rata esta o qué bueno que me estáis vacilando me acabas de vacilar ahí ya está y tiririri tiririri piripiri esto se abre puto bote mierda estoy preparado aquí en donde la caja fuerte eh espera que me ha... me ha entrado un bote a la... hola y reclu buenas tardes allá donde vaya me encuentro al ciervo de marcos sánchez qué pasó Héctor qué tal buenas por las tardes chavales chavalas everybody's hola cabeza pum pone el gatito miau este no hace miau eh se va a caer oh el ruido que hace oh una caja qué te ha dado con biocombustible ojo y aquí tengo otra caja cabeza unas sobras bueno qué qué pasó reloj bueno ciudades en el océano declarando que el coste de realización del proyecto era casi ilegal y que su objetivo era escandaloso cuanto menos ajá a pesar de la oposición de los miembros el proyecto de las ciudades flotantes ta 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 no se que yo también voy a comer mmm sabemos perfectamente cuál es la gravedad de la situación y la tensión joder no me da tiempo sin embargo nuestras opciones son cada vez más limitadas ahora debemos unir fuerzas para salir adelante todos juntos o acabaremos bajo las aguas como Estocolmo el señor Wilström se negó a responder los rumores sobre la modificación de su llate personal y cuando se le preguntó acerca de los informantes sobre el proyecto de las ciudades flotantes el entrevistado decidió poner fin a la rueda de prensa más tarde pudimos contar alguna fuente anónima para corroborar muy bien ala hola 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 no yo tampoco si tengo esto no se puede coger esto se puede abrir vale no hay nada más por aquí verdad el plano del volante que los planos para qué sirven o sea en plan los planos ya los puedes tirar si lo que pasa que los quiero guardar para hacer una cosa yo y mis movidas sabes vale uy estaba intentándolo pero no cuela eh a ver a ver y por fuera no hay ningún sitio por ahí y solo ya no hay nada más en el barco yo me imagino ¿no? eso es ya no hay nada aunque allá arriba no allá arriba no se puede subir no no me deja subir de hecho me he caído una planta vale pues podemos mirar por esta isla a ver si hubiese si estoy bajando por el borde minerales que es lo que más mira donde hay una pieza del motor parte mecánica no nos hemos dejado nada adentro a ver esto para el barco oh oh ya no tengo espacio para nada para nada lo del motor cabeza no sé no lo sé piezas del motor igual es que nos hemos dejado algo por ahí o por aquí debajo del agua a lo mejor ¿tiene alguna entrada o algo? no me sale ni lo del volante a ver espérate a ver parte mecánica grabadora qué movida qué movida eh muy buenas tardes por las mañanas dice Héctor ¿estás fumado? ¿estás bobo o qué? ¿estás bobo o qué? te metes Héctor si te apetece ya sabes es hueco señor vamos a aprovechar y a coger madera necesito tres de piedra yo estoy mirando por aquí por alrededor por la parte de fuera y tal pero no no sé no te creas que veo nada eh no me quedo así dos ah justo partes del motor ¿para qué eran las partes del motor tío? igual es que es para hacer el motor supongo que será pero para el nuestro lo dudo para hacerlo en la barca yo creo que no eh tiene que ser para algo de aquí pero claro pero ya lo hemos hecho ¿lo hemos hecho ya? uy no a no sé que quieres hacer otra bomba no no y aquí hay dos cajas plasta vegetal y cristal oh pero no me no me caben las cosas claro ya por eso mangátano sí que la teníamos ¿no? el mangátano pues fuera y me llevo esta plasta está Bruce por ahí tocando los huevos voy a ir mira aquí hay para coger madera espera que me vacío yo voy a ir a vaciarme también que es que no veas mira te pongo otra receta aquí cabeza pollo al coco dos piezas de pollo un coco y una seta mira mi seta mangátano melón sandía batido de frutas y coco loco ah y aquí ha puesto el cabeza la fresa colada vale 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 esto que filete mete aquí el plano cabeza mételo aquí ya lo he metido ah lo has metido vale vale te mando de madera de mierda de mierda pero luego luego nos hará falta hazme caso garbanzo hazme caso garbanzo ahí vamos repartiendo mira aquí voy a meter las flores vale 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 aquí en el de arriba del todo bueno es que de momento mira mmm cuanta carne voy a cocinarla toda a muerte mira a ver si ves mira a ver si ves cabezas por el fondo minerales no has visto minerales no 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 me he mirado ahora vengo cabeza que tengo que ir al baño vale vale yo voy a prender el volante y el motor vámonos 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 sí señor vale la carne cocinada no pero no tengo ahora mismo vale mmm aquí debería poner otro de estos espérate y este lo ponemos tal que ahí y aquí voy a meter las tazas por si hacen falta pa' algo a ver 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 vale esto que cojones la cabra mira ven aquí mira la cabra como la tengo espérate voy hay que arrancar eh cabeza nos tenemos que ir ya mira a dante espera voy a ver a dante dante ya estás rateando fatal eh que hace dante que le pasa lo mismo que el gallo claudio están hippiando cabeza deberías haber hecho ventanas dios mio me duele la vista esto que has plantado aquí que es sangriar vale a ver necesito concentración eh dame un segundo vale mierda me he comido un huevo soy gilipollas te has comido mi huevo sí ahí vale ya tenemos nuevo nueva zona ala vamos para allí vamos yendo y si por el camino encontramos una isla me vendría bien pasar la verdad me vendría bien pasar por la isla necesito ver si pillamos una una de estas una alpaca y cositas se vienen cositas vale eso por ahí dame esto y esto dame necesito que hagas una cosa cabeza antes de poner el volante te voy a encargar deberes no tengo dinero tienes que hacer así mira ven vení 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 para la parte de arriba otra vez estaba ahí arriba mira tienes que dejar una no y a otra hacerle uno de largo más para acá y hasta aquí entiendes no una de largo para acá si coño poner una hazlo tú hazlo tú que yo estoy haciendo movidas no puedo estar a todo dios mío yo no sé cómo quieres hacerlo corre la madre que te parió tengo madera dame madera dame madera anda que de verdad me tienes hasta el conios y esto también para ti que quieres el que me das el culo que es eso hojas de palmera dame cuatro de madera ahora no quiero pfff que maldad cuatro justo cabrón anda que se hombre así y ahora me voy a tomar una cervecita cabeza a uno ya tenemos movida de esa y esto si yo cojo la batería y lo quito de aquí lo puedo modificar a ver la batería esta como está ya eh está en las penúltimas ahí oh oh hemos cagado a ver 8 3 5 2 8 3 5 2 vale hay que ir eh hacia atrás vamos hacia atrás estamos yendo pues no lo sé porque estoy a muchas cosas mira por ejemplo a esto ¿cuántas veces escúchame cabeza ¿tú cuántas veces has montado en un barco? ¿yo? ninguna en Valheim ¿por qué? si pones el timón aquí alante ¿por qué los barcos llevan los timones atrás? ¿yo qué coño sé? yo lo pongo alante porque me gusta ir viendo lo que voy y tal ya pero es que si lo pones alante mira que pasa cuando giras el barco bueno ¿qué pasa? no lo veo tan mal pero no lo ves tan mal date cuenta que luego vas a tener aquí los motores cabeza hay que hacer los motores que no puede ir así oh dios tú déjalo ahí hazme caso a mí mira cabeza a ver yo te lo voy a explicar que sí que sí que te entiendo pero tú déjalo ahí que es que si lo dejas aquí lo único que vas a conseguir es disfuncional no funciona se gira pues bueno me sirve también hazte una batería anda te metienes hasta el coños ¿qué haces? cállate joder estás poniendo hasta nervioso a mí líos no mover eh estás poniéndolo todo mal me quieres dejar a mí que luego hay que hacer los motores cabeza por favor te lo pido luego pero madre mía luego cuando tengamos madera o sea ya ¿cómo te vas a dar una hostia por no hacerme puto caso? venga que te calles carmele a ver encárgate de moverme las las velas ahora anda pero espérate si giras para allá estoy girando para allá porque esta es la parte de atrás del barco y esa es la parte de atrás delante y le has cagado que flipas ¿qué haces? ¿qué haces tú? te estás dando vueltas cabeza ya sé lo que estoy haciendo vale ponme las velas a mirar a ver que van para allá ¿no? pues para allá para allá al otro lado no para el otro lado la cabeza pero hay que pasar el barco espérate que lo pasemos pero que pa... vamos a ver las velas sirven para mover si claro el barco se mueva vale si si lo diriges vale estupendo ¿lo entiendes? si lo entiendo todo pum y pum ahí me gusta me gusta y me sirve estamos yendo en contra viento a ver espérate ¿qué está ocurriendo? avanzamos poquito a poco claro porque el viento lo tenemos en contra es lo malo se me acaba de venir un darme cuenta cabeza eh... ¿qué? voy a hacerle aquí a los animalicos otro hueco ya sé cómo lo voy a poner ay échale esa agüita a estos animales cabeza si claro le echo agüita a todo que se nos muere eh loco vale y ahora con el martillaco vamos a hacer esto pero claro para hacer esto primero tengo que quitar estas de aquí y neces... no necesito cuerdas necesito cuerdas 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 no hay hechas tenemos para hacer de patatas buah si no buah un huevo lo que no hay es hojas las he cogido todas tengo toma dame dame y plástico a ver que os voy a ampliar el terreno amigos os voy a ampliar el terreno necesito hacer cuerda hemos dicho aquí vale vale eso por ahí y esto lo destruyo ala ya tienen más espacio no será por espacio desde luego ahí está elaborar pues voy a ir a la isla mientras cabeza voy a ver si encuentro una alpaca que isla más rara es como esta está como más amarillenta lo que es el terreno y eso si que es eso ah es una carretilla que cojones porque hay una hay una carretilla aquí eh porque ahí arriba vendedor ah hay vendedor pues espérate que se me ha olvidado se me han olvidado cosas ay abejas vení vení baja ah no las he pillado me llevo esto vale 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 dale joder madre mía que delay tiene la la red esta tí a ver abejitas se tiene que cargar no tarda un rato en volver a pegar el golpe ala cuatro tarros de abejas ah de puta madre se quedan bastante si con que caces un grupito cuatro tarros de abejas eso está bien pues arriba a ver vendedor vender los abedules cabeza pues no me deja no te deja ahora voy estoy aquí si sabrá que pillar madre mineral y de todo y dormir yo supongo que habría que dormir los dos a la vez no si mmm no me deja coger ningún árbol ay un oso ah no un oso me he cagado vivo que era no se si es un oso si es un osito un oso chiquitito que dice si cuidado que esta aqui ahhhh ahhhh mierda toma por culo vale ya recojo yo la carne devuélveme las flechas de las mías porfa vale esta es tuya eh esta caja que hay aqui es tuya las tuyas son las de hierro dos eso es dos na mas si no hay mas wow voy a ir a dejar cosas cabeza voy petao eh toma toma no déjate esto eh que me das a ver si me cabe no no me cabe eh no no vamos si quieres llevarte tuuuu yo que se algo de por aqui me llevo yo la carne y la voy cocinando toma esto por ejemplo espérate por favor si si give me the meat ay vale otros cuatro tarros tío ahora que como te confies te pican eh que es esto ah miel ahhhh pues espérate deja ese montón de abejas ahi aunque no 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 ahi esto lo vamos a picatear porque para que quiero ahi eso a na vamos a ver mas cosas guarda por aqui los panales llevo nueve vale llevas miel aca no? a muerte nueve panales se llama ah panales como tal vale voy a investigar el tarro de abejas vale hemos aprendido la colmena mira y la miel se puede investigar el panal y te da el bálsamo y pega miel como tal vale vale faltaría encontrar una alpaca tío para pillarle la lana a ver esta arriba del todo y aqui no veo nada yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada y no no te preocupes mira le veo lo tienes cogelo ala lo coges tu o lo cojo yo ¿dónde estas? mirale que majo ¿donde estas? donde el pollito donde estabas tu no me voy a llevarle no te preocupes mirale al colega ¿como le llevas? le llevo bien eh no te puedo dar cosas y no te daría para que le vendas a este tío ahora vengo espérate a ver tu te vas a llamar querido amigo el otro se llama Claudio pues este se va a llamar ¿como? Misco ¿Misco? ¿porque? Misco Misco ¿pero eso que es? Mis cojones hombre y Bruce atacando bueno si luego se le puede cambiar el nombre mis cojones 33 no se si va a caber eh no cabe mis cojones pues ala aquí 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 mira que hay más ¿ahí? ¿dónde hay más? ahí arriba subiendo por la piedra aquí mira ven aquí detrás tuya ah coño ah vale joder supervivición vivición ala me han picado pero bueno me lo merezco también ya tenemos panas de abejas ole ole los caracoles ya le puedes poner un buen sitio cállate eh cállate cállate que me tienes hasta el conios y tengo cuatro filetacos más ole tu culo mis cojones ay faltan seis pescados para para subir un nivel cabeza para que nos venda mejor cebo nos vende minerales oh receta de estofado saciante el tres en raya te tengo que echar unas tres en raya marinas eh vale receta del siluro de lujo chupito de remolacha ensalada de salmón fresas blancas picantes uff eso suena rico rico eh con fundamento no se yo eh cúrcuma chili chatarra su puta madre uy que pesado eres bruce me cago en tu puta madre me lo dices o me lo cuentas de los cojones vale ahora toca ahora toca fondetear eh i am the soul that is approaching the body black clouds in isolation i am reclaimer of my name for it's bled i have been blessed my family crashed in the demon of death i am